Hola auditores, hoy día estoy muy contenta porque tenemos un invitado de categoría, entretenido, diferente, una tremenda sorpresa que ha sido lo primero que quiero agradecerle su generosidad de estar con nosotros y brindarnos su tiempo valioso. Y para no presentarlo yo porque creo que va a quedar chico, lo que yo pueda decir, se va a presentar él, Francisco Turté. Hola, muchas gracias. Gracias Ceci por invitarme acá, en verdad. Soy Francisco Turté, tengo 23 años, estoy estudiando actualmente en violín, interpretación superior en violín en la Universidad Mayor y vengo de una familia de músicos. Pero lo más importante al final es que quiero compartirle un poco de música a usted en este tiempo de encierro, en este tiempo de reflexión, tal vez alguno, o solamente de descanso. Sé que igual es estresante estar encerrado, yo mismo lo vivo, es muy complicado a veces no poder salir cuando uno tenía una vida muy activa. Pero bueno, hay que hacerlo por la salud de todo el mundo. Es verdad, es verdad. Pero te queremos agradecer montones porque tú sabes que nuestro propósito es acompañar a las personas que están solas o muchas personas que quedaron solas porque los hijos están en otro lado. Hay muchas abuelas que están con una pena tremenda. Y mucha gente joven, queremos contarle un poco a través tuyo que rico es a tu edad hacer lo que tú quieres porque realmente muchas veces se descubre muy tarde. Entonces creo que eres un privilegiado hacer lo que a ti te gusta a una edad tan temprana. ¿Cierto? Sí, claro. Realmente no es cosa como cualquier carrera, no es un camino fácil, no es un camino donde ven. Pero está lleno de alegría. Igual yo tuve mucha suerte de que mis papás, los dos son músicos y entonces me pusieron el violín a los cuatro años. O sea, yo me acuerdo que cuando yo, en la Navidad, cuando teníamos cuatro años, habían cinco violines ahí metidos debajo del árbol. Y cuando éramos más niños teníamos violines de juguete. Yo tengo cinco hermanos, o sea, tengo cinco hermanos. Uno mayor de 30 y los otros cuatro tienen 23 igual que yo. Los gímetros. Los gímetros, los gímetros, los gímetros, los gímetros, los gímetros, los gímetros. Y tú eres el único que tocamos. Sí, fue el único que me dediqué. Todos aprendieron un poco, incluso mi hermano grande también aprendió. Pero yo fui el único que se dedicó profesionalmente. Igual mis papás nunca fue subjetivo el hecho de que nos dedicáramos, sino que tuviéramos una herramienta más. Una forma de aprendizaje, si al final la música desarrolla mucho el cerebro. Y cuando chico es muy necesario también para aprender hábitos de disciplina, lo mismo que un deporte o, ¿cómo se llama esto? O realizar investigaciones también. Porque hay gente que tal vez no le gusta la música y le gusta más la ciencia o la literatura y se mete más en los libros o se mete más en investigaciones científicas o cosas así. Es importante buscar en qué área uno se siente cómodo, le gusta y seguir adelante. Es verdad, los médicos sobre todo ahora están recomendando mucho la música y la lectura. Más la música. Por eso nosotros nos fuimos por ambos canales y te queremos agradecer un montón. ¿Quieres dejar un mensaje para todo así en general antes de empezar a tocar? Más que nada, el único mensaje que me gustaría dar es que a pesar de lo difícil que puede ser esta situación, de lo solo que uno puede sentirse o agobiado, esto va a pasar. Va a pasar. Y cuando menos lo esperemos, vamos a estar junto a nuestros seres queridos y vamos a poder salir y vamos a poder estar juntos de nuevo. Así que quédense en casa. Gracias. Entonces ahora a escuchar lo más hermoso. Bueno, voy a interpretar la meditación de Thais de Massinet, que es un pequeño extracto de una ópera. Y es claro, es un momento de reflexión. Ella está reflexionando en este caso sobre si irse con su amor o quedarse en su rol de sacerdote, de sacerdotiza. Entonces también creo que es adecuado para toda la gente que está ahí reflexionando en su casa. Gracias. 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 Estoy con la música en el corazón. Qué cosa más linda y, sobre todo, tocado de las manos de una persona joven y brillante con tantas ganas de hacer tantas cosas y esperando que pase la pandemia de una forma bien... bien asumida. Siento que lo está como asumiendo bien, bien en paz. Sí, muchas gracias. Realmente, la música yo creo que va a ayudar a mucha gente y es una cosa que no se le da mucha importancia cuando no estamos en estas cosas, pero ahora el arte en general nos hemos dado cuenta que es necesario para poder vivir en una situación así. Te agradecemos un montón y esperamos tenerte para otras ocasiones cuando tú no nos des la pasada. Felices. Sí, obviamente. Espero verlos pronto. Gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Chau.